Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la Asamblea de Extremadura. Comenzamos este acto con la presentación de la página web del CERMI Extremadura por parte de su gerente y responsable jurídico, don Alfonso Cortés. Gracias por ver el video. Los eventos que pueden poner las entidades miembros, informarse de los eventos, etc. Vale, por ejemplo, un correo web donde pueden acceder a todas las entidades miembros para no tener que un ordenador e internet, pues pueden acceder al correo web. Contacto donde pueden contactar con el CERMI, cerca de cualquier cosa, pueden enviar. Y un menú público. Digamos que aquí es donde los usuarios manejan la página. Las entidades miembros, donde aparece un resumen de las entidades miembros y el logotipo con el correspondiente enlace a la página web. Un acceso a entidades, donde se proporciona un acceso privado a las entidades miembros. Un buzón de sugerencias, donde pueden enviar las sugerencias a, no sé, del diseño web, al CERMI, lo que quieran. ¿Vale? Orientación jurídica, preguntas y respuestas, otras noticias de las entidades miembros, búsquedas, por si quieran hacer una búsqueda de alguna noticia, por ejemplo, o enviar enlaces a otras entidades miembros. También aparece la X solidaria, un módulo donde pueden donar al CERMI. Y, por último, pues, aparece el logotipo de lo que se menciona en el CERMI, el SESPE y el SEPAS. Y los estándares de accesibilidad a la página web. Bueno, una vez hecha la exposición de lo que es la estructura de la página web del CERMI en Ciudad Madura, comentar por nuestra parte del CERMI en Ciudad Madura que es un placer presentarla hoy aquí, en la Asamblea, porque sí tengo que decir que su página web es uno de los ejemplos de accesibilidad, al igual que también nos permite reivindicar que hay empresas privadas que deben hacer accesible su página web y hacer cumplir la legislación, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, que una operación tan sencilla como ver extractos bancarios o tu cuenta bancaria, cualquier persona puede acceder a ello. En esta página queremos que tenga, principalmente, dos características. Dinamismo, es decir, que esté en renovación permanente y que también puede servir para servicio para los agentes externos, para cualquier asociación o incluso para la Administración pública. Con lo cual, su contenido se va a ir renovando de manera inmediata. También pretendemos que sea un referente de accesibilidad, como bien he dicho antes, para Administraciones públicas, empresas privadas, es decir, cualquier tipo, cualquier empresa o Administración que nos quiera hacer alguna consulta de cómo hacer una página web accesible, estamos a su disposición. Bueno, y dar las gracias a Audiosignos, que es quien nos ha facilitado el contenido de esta página web y quien nos ha hecho la página web. Continuando con el acto, tiene la palabra ahora la presentadora del programa Escúchame, de Canal de Extremadura, doña Carmen Arroyo Panadero. Hola, buenos días a todos. Yo soy la encargada de leer el manifiesto que este año ha preparado el CERMI, así que doy comienzo a él. Coincidiendo con el día 3 de diciembre, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura, CERMI Extremadura, Plataforma Asociativa Unitaria de Representación, Acción y Defensa de las Mujeres y Hombres con Discapacidad y sus Familias en Extremadura, se une a las Naciones Unidas y al Foro de la Discapacidad para celebrar el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Con este motivo, los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad y sus familias recuerdan y reclaman a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto la necesidad de tomar conciencia y adoptar medidas transformadoras en todos los planos que garanticen la igualdad de trato y oportunidades, el acceso y el derecho a la inclusión de la comunidad y acaben con la discriminación de toda índole que todavía sufre este grupo social. Con el propósito de celebrar el día 3 de diciembre de 2010 con una especial consideración hacia la educación inclusiva, el movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI Extremadura hace público el siguiente manifiesto. Es imprescindible mejorar la calidad educativa y reducir las desigualdades en términos de educación, formación de calidad y la excelencia y luchando contra la segregación educativa. Por ello, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la ONU en 2006, vigente y plenamente aplicable en España desde mayo de 2008, debe constituir sin discusión el marco orientador y de referencia necesaria de la legislación, las políticas y las decisiones y prácticas educativas de los poderes públicos. Por ello, el CERMI Extremadura reclama los poderes públicos que se garantice el principio de acceso normalizado del alumnado con discapacidad a los recursos educativos ordinarios, sin discriminación o segregación de ningún tipo por estas circunstancias, proporcionando los apoyos necesarios para que la inclusión educativa en un entorno educativo abierto sea siempre una realidad. Para ello, se debe garantizar la identificación temprana de las necesidades educativas, así como la disposición garantizada de recursos humanos, didácticos y tecnológicos, entre otros, que permitan ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades existentes en cada caso. Demanda la revisión y actualización urgente de la legislación estatal y autonómica en materia educativa para ajustarla plenamente al paradigma de educación inclusiva, no permitiendo en ningún caso la aparición o inversión en nuevos modelos a estructuras que no se correspondan con el derecho a una inclusión educativa accesible. Plantea que en el inaplazable e irremisible proceso de transición hacia la plena inclusión educativa, las estructuras de educación no normalizadas aún existentes en nuestro país deben dirigirse hacia su completa convergencia con el modelo de educación inclusiva. Se exige que la legislación establezca la obligación de garantizar la libre elección del proceso educativo por parte del alumnado con discapacidad o de sus familias, respetando sus preferencias para lo cual se llevará a cabo los ajustes razonables que sean precisos. Recuerda que los principios de no discriminación, accesibilidad universal y diseño para todos deben incorporarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los de evaluación, en la aplicación de los materiales didácticos y las nuevas tecnologías, así como en los contenidos de formación y adquisición de competencias del profesorado. Reclaman que se asegure que los proyectos educativos de los centros incorporen planes de atención a la diversidad, así como la aplicación del principio de equidad. Se solicita la práctica de ajustes razonables con objeto de que el alumno con discapacidad encuentre en ellas una oportunidad y no una barrera en el acceso a la información, a la comunicación y al conocimiento. Recuerda la necesidad de asegurar que el plan de becas y ayudas al estudio esté al alcance de todos los estudiantes con discapacidad, con independencia del grado y tipo de la misma. Fomentar la coordinación del profesorado con objeto de posibilitar el tránsito del alumnado con discapacidad entre las distintas etapas educativas para su posterior capacitación profesional e inserción en el mundo laboral. Plantea que se desarrollen y hagan efectivos por parte de las administraciones competentes sin más demora los mandatos en materia educativa recogidos en la Ley 27 barra 2007 de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Demanda la adopción de las medidas económicas necesarias para asegurar que ningún alumno o alumna con discapacidad se vean privados por falta de recursos económicos del derecho a acceder a una educación inclusiva de calidad. El CERMI Extremadura fomentará la coordinación con el movimiento asociativo de la discapacidad y de sus familias para la mejora de los procesos de inclusión y atención del alumnado con discapacidad y de sus familias. A continuación tiene la palabra el señor presidente del CERMI, don Jesús Gumiel Barragán. Vicepresidente de la Asamblea, consejera de Sanidad y Dependencia, MAME, compañera y amiga, miembros del CERMI Extremadura, que son las entidades FEAS Extremadura, Federación Aspace, FEAFES, FESAS, FEDAPAS, ASNABA, ONCE, DAUN, Extremadura y COCEFES, Extremadura. A todos buenos días, muchas gracias por estar hoy todos unidos una vez más en un acto para nosotros muy importante. Hoy es nuestro día y tal y como ha leído nuestra amiga Mamen, resaltamos el tema de la educación. Esto se está celebrando en todas las comunidades autónomas, promovido por cada uno de los CERMI, por la voz de la discapacidad. Para nosotros el tema de la educación pues se ha quedado claro que es prioritario porque si insistimos mucho que la clave de la integración social pasa por el empleo y para llegar a él es preciso la formación, previamente es precisa la educación. Y ya no estamos hablando solo de las personas con discapacidad como beneficiarios, como usuarios de la educación, sino también en el resto de los alumnos que tienen que recibir mensajes normalizadores para que el día de mañana cuando tomen decisiones las hagan desde un punto de vista pleno, integrador y en igualdad de oportunidades. Nosotros en el día de hoy pues también queremos resaltar que en nuestra comunidad autónoma las tareas están hechas en el sentido de que ha habido un consenso para en breve aprobar la ley de Extremadura que se ha contado con el CERMI como se ha hecho en todos los textos legales anteriores en otros ámbitos y que incluso hemos podido comparecer en la Comisión de Educación de la Asamblea para exponer nuestra voz, nuestras propuestas, todas ellas argumentadas y realmente necesarias. Hace unos días nuestra consejera de Educación estaba presente en uno de los actos que desde las diversas entidades nuestras estamos celebrando e insistía en este tema que se va a seguir contando con nosotros que lo que es el desarrollo de la ley vamos a estar presentes y se pretende lógicamente que esa integración surja de las aulas llegando incluso al personal docente que evidentemente tiene mucho que decir en este ámbito. Yo no quiero cansarles más, todos ya habéis captado perfectamente que estamos cada vez más unidos, más implicados, que los pilares están más que claros, ese valor de la unidad que tanto defendemos pues sigue pleno y agradecer a las instituciones públicas, a las autoridades, al director gerente del SEPAD, de la Asamblea, etcétera, que siempre nos acompañan en todas nuestras acciones y que nada, que hoy celebremos este día desde esa unidad que tanto defendemos. Gracias. A continuación tiene la palabra la señora consejera de Sanidad, doña María Jesús Mejuto Carril. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Querido Chano, querido Jesús, querida Carmen y querido Alfonso, queridos compañeros, compañeras, amigos y amigas. En primer lugar, pues quiero agradecer la invitación de CERMI y el que hayan querido contar un año más con mi presencia para celebrar este día, aunque sea de una manera austera, pero yo creo que muy importante. Y bueno, pues agradecer también la presencia de los medios de comunicación que tan importante resulta para trasladar al resto del mundo lo que es la discapacidad y que, aunque hemos avanzado mucho y hemos trabajado mucho, tenemos que seguir trabajando en esta línea para intentar normalizar la situación y eliminar los posibles estigmas que aún siguen existiendo. Hoy, la ministra de Sanidad, Igualdad y Política Social ha llevado al Consejo de Ministro la Ley de Adaptación de la Normativa de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una vez más, España es la primera que se pronuncia y que legisla a este respecto, igual que fue la primera en ratificar la Convención de Naciones Unidas. También, como ha dicho Jesús, en nuestra comunidad autónoma, últimamente se está tramitando la Ley de Educación y lleva importantes medidas para la normalización y la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo educativo. Y su siguiente desarrollo de la ley contemplará todas aquellas medidas que sean necesarias para que esta integración sea completa. Este año, tal y como hemos escuchado a MAMEN, tanto Naciones Unidas como el Foro Europeo de la Discapacidad ponen el acento precisamente en la mejora de la calidad educativa, de manera que nos permita reducir las desigualdades en términos de educación. Y como ha dicho Jesús, no solamente la desigualdad en el trato, en la accesibilidad, en la formación de la persona con discapacidad, sino en la eliminación de la desigualdad del trato que el resto de los escolares puedan tener hacia esas personas. Es decir, que contemplen una persona con discapacidad, no la contemplen, o sea, que la integren como otro compañero más. Y esto tenemos que seguir reivindicándolo, porque yo creo que todos somos iguales y así se debe percibir por toda la sociedad con carácter general. Si nos remontamos tiempos atrás, podemos ver cómo el avance del entorno de la discapacidad, tanto de aquellas personas que están afectadas por algún tipo de discapacidad, como de sus familias, ha resultado significativo. Algo que nos indica que vamos por el buen camino, pero que es evidente que el día a día nos demuestra que tenemos que seguir realizando mejoras y avances. Creo que un gran avance es la necesidad de que las personas con discapacidad y sus familias hayan salido fuera del hogar y que se haya logrado crear un entorno cada vez más comprometido, más garantista y más organizado que legisla y consolida esos derechos. En este sentido, es en el que tenemos que seguir trabajando, evaluando el camino andado y planificando el futuro que afiance el logro alcanzado hasta el momento y que nos permita corregir en aquellos puntos débiles que nos permita seguir mejorando en aquello que todavía no hemos logrado. Porque si hoy aquí hacemos especial hincapié en el terreno educativo y en reducir las desigualdades en este campo, está claro que no es el único ámbito que debemos de abordar. Creo que tenemos un conjunto de acciones que abordar en otros terrenos, que existe un objetivo más amplio, más global, para garantizar esa verdadera y plena inclusión social del colectivo de la discapacidad en la esfera de la sociedad. Y así, por ejemplo, debemos favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad tanto en el ámbito de las empresas públicas como privadas. Ayer la ministra de Sanidad, que tuvo la ocasión de visitar el foro de las distintas capacidades en Madrid, anunció que en las siguientes convocatorias se iba a legislar para que el número de plazas reservadas para las personas con discapacidad pasara del 5% al 7%. También debemos de seguir potenciando las actividades de ocio en la comunidad. Esto es un elemento más de esa normalización y de que las personas de discapacidad se incluyan en la vida social y en el ocio y en el tiempo libre del resto de la sociedad. Y, por supuesto, como he dicho al principio, creo que una labor muy importante se debe realizar desde los medios de comunicación para eliminar ese tratamiento o esos estigmas que en ocasiones se siguen teniendo, digo no con carácter general, pero sí que en ocasiones todavía seguimos viendo pues algunas frases o algunas expresiones, como cuando se habla de minusválidos, incapacitados, impedidos, pues que sigue señalando a las personas con discapacidad como diferentes y tenemos que seguir luchando para, como hemos dicho, esa normalización. Por todo ello, y aunque nos encontremos en un periodo convulso que en algunos momentos puede suponer aún más dificultades, tanto a las administraciones como a nivel personal, me comprometo desde la institución a la que represento, junto con el propio colectivo de las personas de discapacidad y sus familias, así como el movimiento asociativo, que tenemos que ir avanzando, tenemos que seguir caminando de la mano para lograr en el menor tiempo posible el camino hacia la normalización de todas estas personas y su inclusión dentro del conjunto de la sociedad. Nada más y muchas gracias. Bien, estimada consejera, querido presidente del CERMI, estimados Carmen y Alfonso, señora secretaria primera de la mesa, señor Solana, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, señora Tortonda, en representación del Grupo Parlamentario Popular, señor gerente del SEPAD, estimados amigos, miembros del CERMI, representantes de diversas asociaciones. Los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, Partido Socialista, Regionalistas y Partido Popular de Extremadura Unida, han acordado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Yo creo que, una vez más, los grupos parlamentarios, la Asamblea de Extremadura, pues está también respondiendo a esa demanda y a esa solicitud de apoyo de los diversos colectivos en nuestra región. Por esa razón, en nombre del presidente de la mesa y de los grupos parlamentarios, voy a dar lectura a dicha declaración institucional, que dice así. La Asamblea de Extremadura acoge la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover en la sociedad extremeña el conocimiento de las necesidades y derechos de las personas con discapacidad física o psíquica, así como los beneficios que se derivarían de su plena integración en todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de la región. La Organización de las Naciones Unidas estima que actualmente hay en el mundo 650 millones de personas que viven con alguna discapacidad, lo que supone el 10% de la población mundial. Si incluimos a sus familias, el número de personas directamente afectadas por la discapacidad asciende a alrededor de 2.000 millones, casi un tercio de la población mundial. Contamos con un marco normativo diseñado para garantizar la participación social de las personas con discapacidad. Sin embargo, existen todavía barreras que debemos eliminar para garantizar la accesibilidad, la participación y la inclusión, el derecho a la educación, la salud, el trabajo y el empleo y la protección social. Somos conscientes de que debemos continuar adoptando medidas que permitan a las personas con discapacidad tengan un mejor acceso al transporte, a la educación, el empleo o el ocio. Un desafío que es vital, además de las instituciones, la participación de las personas con discapacidad y sus familiares para orientar las medidas que la sociedad debe poner en marcha porque conocen mejor que nadie sus necesidades y los problemas que deben afrontar día a día. En Mérida, a 3 de diciembre de 2010, Grupo Parlamentario PSOE regionalistas, Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida.